¿Y qué tengo aquí en mi manito? Sí, una papita Una papita comprada en el supermercado Y la elegí, ¿por qué? Porque ya tiene estos pequeños brotecitos Que es lo que después va a dar las otras papas De esta papa, esta pequeña papita La vamos a sembrar aquí En un baldecito cualquiera, que era de pintura Lo limpiamos muy bien Le agregamos tierra Lo recubrí un poquito Y simplemente lo que hacemos ahora con la papita esta Es ponerla donde va a dar La ponemos en la tierra Así nomás, no hace falta mucha profundidad Con el brote para arriba Y luego la cubrimos con tierra Apenas Y así Ahora simplemente lo que esperamos Es el tiempo suficiente, con riego y todo Para que vaya a crecer Pero así nomás, fíjense Fíjense, ¿verdad lo que es? Cuando tardé unos segundos En unos segundos Se siembra Se cuida unos meses Dos, tres meses Y luego sale una papa Más fácil imposible Lo que sí recuerden Que van a tener que ensuciarse los deditos Si no se ensucian los dedos No va a crecer nada Más fácil porque si no se enamorá No se enamorá